Se le conocía popularmente como el Trenico y unía Estella con Vergara pasando por Gasteiz. En 1967 dejó de funcionar y parte de este camino se convirtió años después en un recorrido cicloturista incluido en las vías verdes del territorio alavés. Desde este fin de semana dicho recorrido se ha completado con la instalación de una pasarela a la altura de Antoñana que salva el cruce con la carretera A132. La vía verde cruza una carretera con un tránsito fuerte y con problemas de seguridad. Para que cualquier transeúnte que esté en la vía verde pueda cruzarla sin ningún problema, sin ningún peligro se está construyendo esta pasarela para permitir el uso de esta vía verde a personas, familias, para que todo el mundo la utilice con total seguridad. Este paso elevado tendrá una longitud total de 230 metros y un peso aproximado de 150 toneladas. Durante este fin de semana se ha procedido a la colocación del cuerpo central de 72 metros que salva el paso de la carretera y a partir de ahí se ubicarán el resto de estructuras. Se trata de una pasarela de acero que imita a las que tradicionalmente han existido en las vías férreas. El pavimento será de madera y tendrá una anchura total de casi 3 metros y medio. Las obras de este proyecto tienen un presupuesto de 575.000 euros y se espera que a finales de junio terminen los trabajos. Gracias por ver el video.